A este hombre hay que desvestirlo para poder vestirlo y poder desvestirlo otra vez, ¿no? ¿Cómo te gusta agarrar el micrófono, Marcela? Me encanta, me fascina, desde chiquita me ha fascinado tener un micrófono en la mano. ¡De amor! Marcela, ven y contame toda la nueva colección que tenés que es toda pintada. Vos estás divina, por favor, miren lo que es esto. ¡Ea! ¡Rayo! Y siempre con tus piedras colombianas. Bueno, ahora tengo una esmeralda, corazón. Quiero que me muestres tu colección porque muchas mujeres quieren ver qué se está usando, venga. Este vestido, por ejemplo, es todo pintado a mano. ¡Gárbaro! Corset atrás, stretch. Tienen los corsets ahora y todo a mano. Corset todo, todo, te haga ver el cuerpo divino. ¡Qué lindo esto! Esa es de Emilio Pucci. Esto viene invierno. Si no lo quieres invierno. ¡Veraño! Y si lo quieres invierno, se lo quieres. ¡Me encanta! Eso que viene ahora para el otoño. En gris. ¡Vino! Con fox aquí y todo bordado a mano. Flores, flores, muchas flores. Todo esto es pintado a mano. Y es como un corset largo. Pero te hace ver el cuerpo, la cinturita, el busto y... La cola, lo más importante. Bien cola, cola, cola. ¡Qué belleza! Esto es... Esta diseñadora es una rusa que solo venden a Abu Dhabi, Dubái y Qatar. ¡Ave María! ¡Ciopa loca! Los vestidos valen como 5 mil dólares y yo los vengo como por 800, 700. ¡Muy bien! Porque, bueno... Esto es lo que se usa en Medio Oriente, entonces. Además, qué horma divino. Estos colores me gustan. Puras flores pintaditas. ¡Qué bonita! ¡Qué lindo! Para una nena. No, para una niña. ¡Como yo! Esto es un suéter divino de Missoni. ¡Colores bien son tropezos! Sí. Vamos a lo exótico. ¿Podés tener la bikini abajo y podés usar esto arriba para la piaja, la piazza? Claro que sí. ¡Miren esto! ¡Ay, qué lindo! Dios mío, miren qué belleza. ¿Qué son estas piedritas? Puras piedras portadas a mano. ¡Esto me gusta a mí! ¡Qué linda! ¿Dónde eres? De Colombia. Soy colombiana de Medellín. ¡Ah, bueno! ¡Qué lindo! ¡Y qué altura que tenés! Gracias, sí. ¡Toda la casada! No, solterita y a la orden. ¿Te está usando mucho esto? La transparencia va mucho de moda. También las faldas tubo, calladísimas al cuerpo. Y los zapatos con dorado también se están usando mucho. Las cadenas y las esmeraldas, obviamente, por marcaras. Es la cosa que es la que me ha puesto este hermosísimo collar 100% colombiano. Y esto es lo que se está usando, que yo ya la usé. Las gorritas, divina. Cancherísimo. Todo es para los que atrae el sol, entonces me bronceamos. ¡Se me prendió todo de la cadena! ¡No! 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 ¡No!